Hoy nos convoca el último ejercicio de deliberación del paquete económico para el siguiente ejercicio fiscal. La deliberación de la ley de ingresos debería ser una discusión construida sobre la base de argumentos técnicos, fiscales, financieros, políticos sobre la vialidad o la conveniencia de modificar el monto, las condiciones o la asignación de los recursos provenientes de los cobros de impuestos, derechos y aportaciones. Lamentablemente no podemos dejar de mencionar que este ejercicio técnico presenta una recaudación total proyectada para el 2024 de 1.97% menos con relación al ejercicio 2023 y el 12.35% comparado con 2022. Respecto a los aprovechamientos, refleja un incremento del 143.2% con respecto de 2023. Como sabemos, los aprovechamientos son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de las contribuciones de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Esto daría cuenta de una mejor recaudación, pero parece que no lo es por el monto que se estima a recaudar en el año. En el dictamen señalan haber incluido la venta de bienes, muebles e inmuebles en el rubro de aprovechamientos, pero no se determina de cuánto será el ingreso ya que aparece en ceros, ni tampoco las ubicaciones o de qué inmuebles se hace referencia. La ley de ingresos del ejercicio fiscal 2024 debería señalar con mayor claridad estos elementos, pero lamentablemente no es así. Esperamos una restricción de la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, programas, acciones que pudieran interpretar apoyo a un servidor público, partido político o candidato durante el proceso electoral 2024, porque puede representar un riesgo relevante para las finanzas del Estado al obtener menores ingresos. La presente administración contará con suficientes recursos para llevar a cabo sus programas, pero en la presente ley hay lagunas que nos hacen dudar de un real impulso para el crecimiento económico y tendremos que ser objetivos al evaluar sus resultados. Es por ello que votaré en contra en lo particular. Es cuanto.